Ok, entonces ahora sí estamos ya listos Para nosotros la reanimación cardiopulmonar existe una guía que es el protocolo, por así decirlo, a seguir y que es algo que nosotros debemos aprendernos, digamos con bastante antelación y repetirlo varias veces hasta que se mejorara Estas guías que las da para este lado del continente la Asociación Americana de Tardología del Corazón son las que nos rigen pero eso no excluye que por ejemplo aquel que quiera, que tenga ganas de comparar, existe también la europea, la guía europea el Consejo Europeo de Resucitación que son las dos grandes entidades que van a regir toda la normativa que nosotros vamos conociendo respecto al RCT y lo que hacen ellos es cada cinco años, así como estamos viendo que hay muchos estudios respecto al tratamiento de COVID cualquier tratamiento de una enfermedad lo que ellos hacen es especialmente dedicar años de investigación a los resultados o a las estadísticas que se han venido dando respecto a los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio y analizan los componentes lo que se les hizo fácil o difícil a ciertas al profesional de salud se hacen muchas encuestas muchas capacitaciones y después de cinco años cada cinco años exactamente emiten un pronunciamiento o unas guías que se reparten y que se emiten a toda la parte del continente entonces nosotros nos enviamos mucho de este DEDAP de la American Heart Association pero también existe el Consejo Europeo de Resucitación entonces de repente alguien que esté interesado también puede encontrar las guías son prácticamente muy similares en los pasos y en los circuitos solo que cada uno tiene sus propios estudios que respaldan las acciones que se vienen dando en él entonces como les decía en la clase de lunes esto de aquí es dado este año hace unos meses salió mientras estábamos en pandemia más o menos en marzo se dieron y ahorita ya está pues vigente entonces lo que nos corresponde a y es lo que les he colocado ahí para que ustedes puedan ir leyendo que no son muchas páginas recordemos la cadena de supervivencia la cadena de supervivencia nos va a llevar a recordar los pasos que yo debo seguir recuerden que hay dos el intra hospitalario y el extra hospitalario donde yo quiero que se centre mucho es en el extra hospitalario porque es aquí donde se da la mayor cantidad de eventos cardio cardíacos lo primero es que saber reconocer un evento un paro cardiorrespiratorio y poder activar adecuadamente la respuesta a emergencias si yo no puedo llamar o no tengo ayuda va a ser un fracaso todo lo demás ¿por qué? porque yo voy a empezar mi RCP pero no voy a tener quien me traiga un defibrilador o de repente no voy a tener una ambulancia que venga a llevarse al paciente que recuperó la conciencia o de repente estoy en un lugar muy pequeño y no hay una unidad de cuidados intensivos entonces esos detalles van a cambiar mucho el destino de nuestro paciente perdón recuerden que lo que queremos nosotros es no solamente tener decir la satisfacción de que ah ya tiene pulso ya respira no el objetivo no es ese si viene una pregunta ¿cuál es el objetivo de la reanimación cardiopulmonar? obtener pulso de respiración no lo es la reanimación cardiopulmonar tiene como único objetivo es traer o recuperar un paciente con la menor cantidad de secuelas posibles o sin secuelas sería lo ideal o sea el objetivo de una RCP es al final de ella digamos que el paciente se recupere o que la persona se recupere sin daño cerebral porque muchos casos van a encontrar ustedes y van a ver pacientes que están con un buen latido que respiran por sus olos pero no tienen actividad cerebral están como se dice con muerte cerebral o con y eso justamente los que se reaniman pero ya tienen muerte cerebral son los que después son candidatos obviamente si la familia lo permite a ser donantes de órganos ¿no? entonces yo lo recuperé pero desafortunadamente lo recuperé solamente esos órganos me van a servir porque ya neurológicamente ya no es viable esa persona eso es lo que queremos por favor o sea podemos reanimar muchos pacientes se reaniman en los hospitales mismo hay varios pero el problema es que muchos quedan con lo que se denomina la encefalopatía hipóxico isquémica que es un daño cerebral causado por la parada cardiorrespiratoria prolongada o con tiempo prolongado ¿ok? entonces se preguntan ¿cuál es el objetivo de una RCP? no es recuperar los signos vitales o sea el objetivo de una RCP es recuperar un paciente o recuperar las funciones cerebrales de la mejor manera perdón ok el vecino y su moto voy a ver entonces activar el sistema de emergencia saber reconocer los primeros pasos los diferentes escenarios ¿no? lo que les comenté saber si un paciente simplemente tiene un síncope ¿no? si solamente tiene o tiene una obstrucción de vía aérea superior o si verdaderamente está en paro cardiorrespiratorio entonces y activar el sistema de emergencia nuevamente se va a coler ya saben reconocer doctor yo sé reconocer ya sé reconocer no te olvides de pedir ayuda no pienses que tú lo vas a resucitar solo necesitas un apoyo de todo el sistema de toda la cadena recuerden que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil así que si se rompe por aquí una de estas falla entonces todo esto va a tener un mal destino el segundo punto es que habiendo reconocido y activado el sistema de respuestas en emergencia yo brinde una RCP de alta calidad pregunta típica de lo que les hago yo en la práctica ¿cómo es una RCP de alta calidad? doctor son frecuencias de 100 a 120 por minuto ¿no? de con una profundidad de 2 pulgadas al menos o 5 centímetros permite la descompresión del tórax entre cada compresión 3 4 disminuye las interrupciones entre digamos de las compresiones a menos de 10 segundos ¿ya? ¿verdad? y 5 ventilaciones rápidas y efectivas entonces esa es una RCP de alta calidad ¿ya? de fibrilación también es un tema principal ¿por qué? repito porque la mayoría de pacientes que entran en paro cardiorespiratorio pregunta de examen ¿cuál es el origen? cardíaco o sea el corazón obviamente se para porque perdón el paciente tiene un paro cardíaco porque el corazón justamente deja de funcionar adecuadamente ¿ok? y el otro 20% se refiere a una persona que más bien empezó con una falla respiratoria y terminó en falla cardíaca ¿ok? dícese los que tienen construcción de cuerpo extraño ahogamiento ahorita vamos a ver un ejemplo de ahogamiento en la playa en la piscina los que se ahogan no tienen falla cardíaca inicial sino tienen falla respiratoria primero entonces ¿por qué? se ahogan se llenan los pulmones de agua y entonces sobreviene la parada respiratoria y a la parada respiratoria como consecuencia de la parada cardíaca entonces preguntas ¿cuál es la causa principal de un paro cardiorrespiratorio? la falla cardíaca o el problema cardíaco dentro de todos los problemas cardíacos ¿cuál es el principal causante? la enfermedad coronaria le seguiría después de repente las enfermedades las miocardiopatías dilatadas hipertróficas problemas congénitos ¿no? sería lo segundo entonces ven cardíaco dentro de los cardíacos los enfermos coronarios los enfermos coronarios el problema del enfermo coronario es la insquemia y que nos lleva a una arritmia maligna y recuerden que un paciente que tiene arritmia perdón paciente que está en paro cardíaco tiene cuatro tipos de arritmias que son la fibrilación ventricular la taquicardia ventricular sin pulso la adictividad eléctrica sin pulso y la asistolia de ellas las dos primeras son desfibrilables y las dos últimas son no desfibrilables entonces pero dentro de las cuatro tipos de arritmias el 75% son desfibrilables ok entonces ¿cuál es el tratamiento para una arritmia desfibrilable? pues el desfibrilador conclusión paciente que yo vea que entre en parada cardiorrespiratoria ¿qué es lo que me va a llevar a pensar? que es un problema cardíaco con mayor frecuencia y que es un problema desfibrilable por eso es que necesitas desfibrilador como tercer punto perdón como cuarto punto es que tenga que ver un adecuado sistema de respuesta de emergencia en esto ya desafortunadamente nosotros ya no podemos hacer mucho ¿por qué? porque esto ya depende del sistema de salud donde nos encontremos no es lo mismo el sistema de salud de Chiclayo City de Lima de Argentina o obviamente de Estados Unidos a Europa ¿no? donde tú levantas el celular llamas al número de emergencia y la ambulancia llega en menos de veinte minutos y hasta en quince y a veces hasta en menos en nuestro medio ya está comprobado y estudiado que aproximadamente teniendo mucha suerte la ambulancia puede llegar en cuarenta minutos aproximadamente si es que si es que no tiene ningún percance de que no le falta gasolina de que no se encuentra con tráfico etcétera etcétera y lo más probable es que a veces llegue una ambulancia que ni siquiera está completamente equipada para dar los el otro elabón es una unidad de cuidados posparo cardíaco ¿a dónde lo llevo a este? no lo voy a referir pues al hospital uno al hospital de campaña no tiene que ir a un hospital especializado en nuestra región solamente contarían con esto el hospital Almanzor por la seguridad social y el hospital regional que son los únicos que podrían tener una unidad que nos brinde un adecuado cuidado posparo porque el paciente que sale del paro hay que llevarlo a hipotermia con hipotermia con hipotermia controlada con vasopresores monitoreo constante porque tú lo puedes resucitar pero a las 48 horas te vas a dar cuenta de que este paciente ya neurológicamente no va a estar bien porque eso va a depender ¿de qué? del tiempo que estuvo expuesto a la noxia ¿no? y su no y finalmente bueno un plan que nos permita que el paciente se reintegra se reincorpore lo que se denomina pues medicina de rehabilitación entonces ahora vamos a ver cómo es una RCP básica recuerden que la RCP básica se acaba hasta acá solamente es reconocer iniciar la resucitación o la reanimación ya iniciar la reanimación pedir ayuda ¿no? y conectar el monero ahora esto está de acá dado para lo que es un hospital o un centro o una digamos una ambulancia con todo ¿no? y evaluación del reino entonces vamos a ver yo creo que también les he puesto ahí videos vamos a ver ahorita algunos videos sobre la RCP básica para que vean más o menos cómo se hace con el con el manito ¿ok? vamos a bien entonces a ver me dicen si no hay si no hay señor señor ¿se encuentra bien? activa el sistema de respuesta de emergencia y consigue un real si utiliza botella o distribuidor sigan las instrucciones del dispositivo con presión adecuada presión con más fuerza 10 segundos desde la última con presión torrática presión con más fuerza presión 10 segundos desde la última con presión torrática 10 segundos desde la última con presión torrática presión con más fuerza compresión adecuada 10 segundos desde la última compresión torrática con presión adecuada muy bien perdón voy a vamos a retroceder para ir viendo explicándoles paso a paso bien ya no lo voy a solamente voy a hablar yo sobre las imágenes que vamos a ver cuál es el primer el punto antes que empezar esto y es prácticamente lo que ustedes hacían cuando estaban ahí en la universidad lo que los compañeros de estar promociones han visto el manique es exactamente igualito como el que está allá en la universidad ¿cuál es su examen? este era su examen prácticamente que yo les tomaba en una parte práctica entonces primero asegurarme la escena no llegar bueno en este caso obviamente están moviando pero lo primero es decir doctor tengo que asegurar la escena entonces ustedes se dan una vuelta ven que dices y me dicen imaginemos que hay una situación y ustedes me dicen doctor ya la escena está segura entonces me acerco y lo primero que hago es a sacudir de los hombros a la persona siempre me lo sacudo de los hombros y le digo que señor ¿se encuentra usted bien? ¿está usted bien? lo sacudo de los hombros hasta hablarle ¿no? entonces si el paciente no responde igualito me tienen que contestar ustedes así de la misma manera tienen que decir que por favor llame a la sistema de emergencia y adquiere activar la sistema de emergencia activar el sistema de respuesta de emergencia y consigue un DEA ¿a quién se lo dicen? bueno se lo dicen a la persona que está al costado profesor ¿pero qué sabrá? la persona que está ahí de repente es un espectador no sabe de lo que yo le estoy hablando yo sí pero ella no entonces ustedes lo que dicen llama al sistema de emergencia o en último caso ya ustedes lo pueden variar llame a las ambulancias de los bomberos llame al seguro llame etcétera la policía 105 eso ya es el plus de nosotros es decir tener una tablita en nuestra billetera o los números en el contacto en el celular con los sistemas de emergencia ya establecidos ¿para qué? para que cuando alguien te diga ¿y a dónde llamo? ya tú ya sabes a dónde tienes que llamar ¿no? y dile y dile no, dile dile que tengo un parapersona el que está en parada cardíaca y que necesito un DEA ya supone que la persona que tiene en el teléfono debe saber que es un DEA ¿cuál es lo lo siguiente que acontece es evaluar? miren ustedes ahí está tocando con sus dos dedos acá en el lado carótido va a tocar chequear el pulso y la respiración 10 segundos como máximo ¿no? entonces está ahí ¿no? está tocando el pulso y está mirando si se eleva un tórax o no entonces si no hay pulso y no respira boquea o jadea se entiende igual la respiración anormal boqueante o jadeante es igual a no respirar adecuadamente entonces yo abro el tórax de preferencia y empiezo las compresiones toráxicas de 100 a 120 por minuto ¿qué es esta cosita que tiene aquí en la parte de abajo este es un digamos realimentador o un aparato que nos sirve para darnos entrenamiento pero también se ha demostrado y justamente eso lo colocan en las guías de este año que puede ser utilizado por el profesional de salud así no estén entrenando o sea digamos en situaciones en situaciones estándar digamos de atención del paciente puede ser colocado porque este aparatito si ustedes han escuchado y lo voy a poner ahorita tiene el ritmo preciso de la cadencia de mis compresiones ¿ya? este aparatito tiene el ritmo preciso vean este aparatito me da el sonido los beats ¿no? ta 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 y a la vez sensa la profundidad a la cual yo lo estoy colocando incluso tiene una retroalimentación que es si te dice si estás adecuado o no estás adecuado y encima tiene un cronómetro que te va contando cuántos minutos van desde el inicio de la RCP o sea la tecnología la tecnología hoy en día nos permite tener una RCP de muchísima mejor calidad ¿ya? esto no obviamente no figura dentro de las cosas que nosotros tengamos a la mano constantemente obviamente yo lo sé pero es lo ideal ¿no? no en la universidad no tenemos esto deberíamos poder tenerlo para que cada uno de nosotros vayamos este educándonos o agarrando la cadencia del ritmo ¿no? entonces ustedes ven ahí con presiones adecuadas con presiones adecuadas te dice ¿no? cuando está entonces eso es lo ideal a la vez tú vas contando porque este de acá no te cuenta entonces ustedes escuchan ahí bajito 6, 7, 8 tienes que ir contando ¿por qué? porque ¿cuál es la secuencia? 32 entonces vamos a ver presiones con más presiones con más fuerza te dice si es que no lo estás haciendo adecuadamente y ahí viene miren lo que le decía esto no lo andamos todos en el bolsillo obviamente pero es lo ideal para ventilar a una persona boca a boca no se da pero lo mejor es darle a la ventilación así como está con la mascarilla y con este filtro que está acá con la maniobra de frente mentón ¿no? estiro la cabeza miren ustedes miren cómo coge el mentón una mano en la frente y lo estiro ¿no? estiro la mandíbula y me acerco con la coacto cierro bien la mascarilla tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y vamos a ver cómo se eleva el tórax dos ventilaciones un segundo como aire miren cómo se eleva el tórax acá ¿ya? el tórax se eleva entonces eso quiere decir que se está si se eleva el tórax entonces sí está adecuada la ventilación y continúa 10 segundos desde la última con presión toda la fila ahora ustedes están viendo que él está subido como en un bandito siempre hay que estar por encima del paciente si el paciente está en el suelo nos arrodillamos esta es la posición correcta para poder brindar la adecuada de ACP presión con más fuerza presión con más fuerza con más fuerza presión con más fuerza presión con más fuerza muy bien entonces vean esa es una RCP básica hasta ahí es básico o sea más allá de eso eso por eso luego lo podemos hacer todos o sea solamente es esto lo ideal sería tener el aparatito incluso acá vamos a ver el tema de el tema de RCP hands-on de RCP Muy bien, vamos a ver acá otro de solamente, les dije, y si no hay, y si no hay dispositivo para ventilar, pues solamente comprimo, nada más, ¿no? Entonces, miren, este es un video, digamos, de varias sociedades mexicanas, pero vean ustedes cómo es, ya les explico qué significa el tema de la música, ¿ya? No, 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 no. Hoy voy a enseñarte una lección que en algún momento, tarde o temprano, cuando menos te lo esperes, te hará salvar una vida. Se trata del RCP solo con las manos. Para esto necesitamos a alguien que haya sufrido de un paro cardíaco. ¡Qué oportuno! Lo primero que tienes que hacer es llamar al número local de emergencias. Habla tú, fue tu culpa. Segundo, comprime fuerte y rápido. Coloca el dorso de la mano en el centro del pecho. Ubica la segunda mano por encima de la primera, entrelazando los dedos. Y ahora sí, Stayin' Alive. Tan solo recuerda, si ves a un adolescente o a un adulto colapsar repentinamente, uno, llama al número de emergencia local. Dos, comprime fuerte y rápido, siguiendo el ritmo de la música para mantenerlo con vida. Recuerda, RCP solo con las manos. ¿Estás listo para salvar una vida? Más vale que sí. Bien, entonces, esas son las videos instructivos de RCP solo con las manos, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, se fue asociado porque buscamos, como les comentaba, música que tenga esos beats por minuto. Y, aunque no lo crean, hay estudios. O sea, está documentado con un paper, digamos, con un artículo, respecto a la facilidad que hay de aprender en la ritmicidad de la RCP con esta canción en particular. O sea, esta canción está validada, por así decirla, para entrenamiento de RCP. O sea, que cuando están en, digamos, en entrenamiento, te puedes colocar, porque es de fácil recordación, es decir, si son un comparativo, entre dos cohortes, etcétera. Y está validado, ¿no? Hoy en día se le busca también otras, hay otras músicas que ahorita no recuerdo exactamente qué otra canción, ¿no? Que estaban buscando también validarla. Pero, fuera de la de la broma, en realidad esta canción está validada con un paper que puede ser utilizada para recordar rápidamente los beats, ¿no? Con ese compañero de 120, más o menos, para tener la idea de esa carencia, ¿no? Para aprender. Bien. Bien, entonces, ese es más o menos el ritmo, la cadencia de los beats. Entonces, hasta ahí, eso es RCP básico. Profesor, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue la ayuda, o hasta que llegue el defibrilador externo automático. En ese momento, la RCP básica hoy en día contempla, a pesar de que la defibrilación está, digamos, como tal, está contenida dentro de la RCP avanzada, la defibrilación externa automática está todavía, como el acceso que tiene este aparatito y todo, digamos, que cuenta como una maniobra que puede ser aprendida rápidamente, cuenta como parte de la RCP básica. Entonces, hasta el DEA, hasta el uso del DEA, está incluido en la RCP básica y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que yo tengo que evaluar es colocarle el DEA y decidir si el ritmo, no yo, la máquina decide si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Obvio. Si estoy en un hospital, no hay un DEA, por si acaso. Si estoy en un hospital, lo que hay es un aparatazo, ¿no? Grande, con paletas y todo, que me va, y que yo tengo que ver el ritmo. Entonces, ya ahí sí como que la cosa se complica, porque, profe, de repente, yo como que la cardiología y yo no nos llevamos bien. Está bien, pero creo que una taquicardia ventricular o una sistolia es fácil de reconocer, ¿no? Ya por ahí, digamos que esas dos cosas son bien, una fibrilación, son bien fáciles de, digamos, de reconocer, ¿no? Pero para eso está el DEA. Entonces, el DEA nos va a medir si es desfibrilable o no es desfibrilable. Si es desfibrilable, nos va a pedir que le demos una descarga, que luego tengamos RCP, continuemos, y en dos minutos reevaluemos nuevamente a la persona, ¿no? Más o menos en dos minutos se dice que aproximadamente al ritmo de la cadencia que estamos hablando debe haber aproximadamente unos cinco ciclos de treinta a dos. O sea, cinco veces treinta a dos. Porque de repente te dirá, pero yo no tengo dos minutos, o no tengo el aparatito que me vaya contando cuánto tiempo ha pasado, dos minutos. Entonces, más o menos cinco ciclos de treinta a dos. O sea, treinta a dos va uno. Treinta a dos van dos. Así, cinco de esos hacen aproximadamente dos minutos. Después de dos minutos yo lo vuelvo a evaluar. ¿Cómo lo evalúo? Lo evalúo, o sea, con el aparatito desfibrilador o yo mismo tocando el pulso y escuchando la respiración. Y vuelvo a revaluar. Si ya el paciente salió, recuperó, bueno, ahora ya no tengo que hacer nada más. Recuerden que el paciente haya recuperado la circulación espontánea ya no necesita hacerle más. Pero si no hay respuesta, entonces vuelvo a evaluar. ¿Es desfibrilable o no desfibrilable? Si sigue siendo desfibrilable, vuelvo a dar una segunda descarga. Nuevamente dos minutos y de repente le puedo administrar adrenalina. ¿Ok? Dos minutos vuelvo a evaluar. ¿El ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Sí, sigue siendo desfibrilable. Vuelvo a descargarlo por tercera vez. Y en esta vez ya no administro adrenalina, sino amiodarona o lidocaína como antirrítmico, ¿no? Y vuelvo a empezar. Trato las causas reversibles, que las vamos a ver el lunes. Y vuelvo a empezar. Y así, entonces, son tres descargas aproximadamente. En cualquiera de estos momentos, el ritmo puede pasar a no desfibrilable. Y entonces tengo que seguir el algoritmo de no desfibrilable, que es solamente adrenalina, compresiones y luego reevaluar. ¿Ok? Esa es la secuencia del RCP básico, ¿no? A ver. Esa es más o menos la secuencia. Vamos a ver ahorita un video sobre el oso del DEA, del desfibrilable. ¿Ok? A ver un momento. Gracias. Ok, ya se está viendo, ¿no? Resucitación con un desfibrilador. Ahora vean cómo se desfibriló. Protocolo de resucitación cardiopulmonar en el adulto, esta vez con desfibrilador. Tras verificar que el entorno es seguro, procedemos a comprobar respuesta. ¿Se encuentra bien? Se encuentra bien, si no responde, pediremos ayuda. Mientras que llega la ayuda, abriremos la vía aérea, comprobaremos si respira o no respira. Si la víctima no respira o respira agónicamente, encontramos una situación de parada cardiorespiratoria. Alertaremos al 1-1-2 y pediremos el desfibrilador si es disponible. Mientras que llega el desfibrilador, actuaremos, como hemos visto anteriormente, con las 30 compresiones y las dos insuflaciones. En el momento en el que nos traigan el desfibrilador, procederemos a abrirlo. Según los modelos, algunos se activan automáticamente al levantar la tapa. En este caso, activaremos el desfibrilador y seguiremos sus indicaciones. Aplique los electrodos en el techo desnudo del paciente. Sacaremos los electrodos, siempre serán dos, y algunos tienen un dibujo de dónde se sitúan. Siempre un primer electrodo irá situado debajo de la clavícula, en el lado derecho. Se recomienda que no quede ninguna arruga para no provocar una quemadura en esa zona. Y el segundo electrodo se coloca bajo la axila izquierda, aproximadamente a nivel del quinto espacio intercostal. Una vez colocados los electrodos, seguimos sus instrucciones. Aplique los electrodos en el techo desnudo del paciente. Ya está hecho. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Es imposible equivocarse. Cualquier movimiento de oscilación externo confundiría el análisis del ritmo cardíaco. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. De una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Se dio una descarga. En pausa. Si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. Por tanto, debemos volver a comprobar respuesta. Se encuentra bien. Si no responde, abrimos la vía aérea. Comprobamos si respira o no respira. Y si no respira o es de forma agónica, continuaremos con las maniobras de RCP que hemos visto anteriormente. Esto lo repetiremos durante dos minutos, pasados, transcurridos los cuales, el desfibrilador volverá a pedirnos que nos paremos, volverá a analizar el ritmo cardíaco y decidirá si el ritmo es desfibrilable o no. Muy bien. Entonces, ese es el uso de la negra, ¿ven? No es tan difícil como parece, ¿no? ¿Con qué empieza mi RCP? No empieza directamente con un desfibrilador, salvo que yo haya presenciado el paro cardíaco respiratorio y yo sea el que esté llegando a hacer la reanimación. Entonces, digamos que, teóricamente, lo primero que inicia son eso, ¿no? Las compresiones hasta que llegue. Pero si yo ya estoy llegando con el desfibrilador, pues lo conecto inmediatamente, por si acaso. No vayan a pensar que, bueno, yo estoy yo, a muchos de ustedes les tocará en los años entre que terminamos el UMS y nos vamos a la residencia. A veces nos toca trabajar en ambulancias, en sistemas de atenciones como el SAMU. Entonces, nosotros somos los que vamos a acudir, ¿no? A la reanimación. Pero si tú eres el que está llegando con el desfibrilador, de frente lo conectas, ¿no? Se entiende que aquí nosotros somos los que estamos empezando la RCP y hemos pedido que nos traigan un desfibrilador, ¿no? Entonces, cuando este llega, inmediatamente se conecta, ¿no? Pero si nosotros somos los que llevamos justamente el desfibrilador, pues, ni modo, de frente lo conectamos. Entonces, recuerden nuevamente la secuencia 32, 32, 32, 32, ya. Eso es si es que yo tengo, pero acá están respirando, sí, pero acá es un maniquí de entrenamiento, ¿no? En la vida real, como les dije, no es necesario darle ventilación si es que las condiciones de bioseguridad no son las adecuadas. Así que, ¿qué hago? Nada más comprimo, 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 comprimo. Me canso, despacio, paro 10 segundos y luego vuelvo, vuelvo, vuelvo. Si hay otra persona que sabe de RCP, me podrá relevar cada dos minutos mientras yo controlo los signos vitales del paciente cada dos minutos. Entonces, le doy la respiración y cuando ya llega el DEA, es una maletita, como ustedes están viendo ahí, lo abro y ahí está, miren. Bueno, en este caso tiene esta tarjeta que dice 20-only, ¿no? Pero acá en realidad lo que hay es una pantallita nada más con de teclado de letras, nada más, que solamente te va a marcar. En este caso acá no dice nada. Y tiene bien clarito, o sea, esa prueba de todo. O sea, paso 1, paso 2, paso 3. O sea, no tiene más, no hay nada más que hacer. No tiene otras indicaciones. 1, 2, 3. Aquí al costado vienen los, todo el kit que se necesite, ya todo el kit que se necesite para también trabajar. Hay algunos, como le digo, bueno, yo como en el entrenamiento, hay algunos que tienen hasta, hay algunos desfibriladores que tienen incluso este, ¿no? Máquina para rasurar el vehículo, que son pelo, pelo en pecho. Entonces hay que también, hay para rasurar, hay gel con el conductor, etcétera, etcétera. ¿No? Hay un montón, hay baterías, hay, o sea, viene un kit totalmente completo, ¿no? En este caso este es el más común, es el de verdad. Tiene solamente los pads y algunos otros esteritamientos, y los, este, inclusive algunos, este, pediátricos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuál es el paso 1? Te va a decir prenderlo. Lo pregunas acá, ¿y qué te dice? Colocar los electrodos en el paciente. Y seguiremos sus indicaciones. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Facilita. Entonces tú te vas acá y sacas los electrodos que vienen en un sobrecito, están nuevos, se utilizan uno solo por paciente, ¿no? Los abro y la figurita es inequívoca. Miren, viene uno que se coloca y encima viene con una flechita. Este, por ejemplo, te dice que es el que va acá debajo, en la parte media o axilar, ¿no? Debajo de la mamila, al lado izquierdo, y el otro va debajo de la clavícula, al lado derecho. ¿Para qué se colocan ahí? Porque recuerden que esto va a brindar energía para defibrilar al corazón. Va a brindar una corriente eléctrica que va a defibrilar el corazón. A través de energía va a viajar entre los dos. Recuerden que el corazón tiene que estar colocado entre los dos electrodos. Entonces la energía va a viajar de un polo al otro lado, del otro, al otro, digamos, este, electrodo. De un lado al otro lado va a viajar, ¿no? Incluso hay dos tipos de defibriladores. Los defibriladores monofásicos, o sea, los que otorgan corriente en un solo sentido. Y por lo tanto, para, digamos, aturdir al corazón, necesitan mucho más voltaje, 360 joules. Necesitan más energía, ¿verdad? Pero los que se utilizan hoy en día son los bifásicos. Es decir, que dan corriente en los dos sentidos, o sea, de ida y de vuelta. Y por lo tanto necesitan menos joules. Por lo tanto, estos de acá, por lo general, se calibran a 200 joules. Los monofásicos, los antiguos, se calibran a 360 y eso producía quemaduras también. Muchas quemaduras en el tórax del paciente. Entonces, el monofásico, acuérdense, es como cachetear de un solo lado y el bifásico sería como darle dos cachetadas al corazón, una de ida y otra de regreso. O sea, lo aturdes doble. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de energía que necesita, la cantidad de joules. ¿Ok? Una vez que ya están colocados, como dice ahí, ahí miren, este está marcando cuál va en cuál lado. Una vez que ya está colocado, lo que se veinte que tienes que hacer es conectarlo, pues si te dice bien claro, te dice conéctelo, donde está parpadeando la locomo, dice la instructora, no hay forma de que te equivoces. Aplique los electrodos en el techo desnudo del paciente. Ya está hecho. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Es imposible equivocarse. Ya es imposible. Ahí está parpadeando bien clarito. Y una vez que tú le das, lo único que te dice es analizando el ritmo cardíaco, pues no toque al paciente porque obviamente los movimientos o oscilaciones pueden confundir a la computadora. Y si es conveniente, te dirá. Análisis del ritmo cardíaco. Se recomienda dar una descarga. Se recomienda dar una descarga. Robi, si dice no se recomienda, pues que no es defibrilable, es una cistolia, otra actividad. Entonces, ¿qué haces? Continúa, ¿no? Entonces, cuando te dice que ya está, se está cargando. Y la parpadea, indicándote que tú presiones ese botoncito una vez que esté seguro de que todos están separados y que nadie está tocando al paciente. ¿Ya? Use el botón naranja ahora. Se dio una descarga. Se dio una descarga. En pausa. Si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. Por tanto, debemos volver. Si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es el tema. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta es la idea del RCP, ¿no? Dar refibrilaciones lo más pronto posible y si es que no fuera desfibrilable, repito otra vez, si es que no es desfibrilable, si es que no lo saben o les viene una pregunta y ¿qué pasa si es una sistolia no desfibrilable? Pues no se desfibrila. Sigues comprimiendo y lo único que vas a hacer es administrarle adrenalina. Estoy adelantando un poco al RCP avanzado, ¿no? Ya está. ¿Hasta cuándo, profesor, va a hacer eso? Hasta que se convierta en un desfibrilable. ¿Ya? Trate de las causas reversibles hasta que sea desfibrilable. ¿Ya? Si no, no responde, no hay, ya traté las causas, ya le busqué, nunca, nunca retorna, nunca retorna o nunca se vuelve en un ritmo desfibrilable, pues tengo que ver, ¿no? Si no hay retorno, vaya, no, si no hay retorno, regresas acá nuevamente, así dándole varias vueltas, ¿no? Si es que retorna a la circulación, lo llevas a cuidado pospar, o sea, miren, puede ser que el paciente retorne a la circulación sin necesidad de haberlo desfibrilado, y por último, ya pues tú consideras como le puse en la lámina más o menos 20, 30 minutos, asistoria refractaria, ya te has puesto varias ampollas de adrenalina, ya buscaste las causas y no revierte, pues ya es tu decisión, o bueno, es tu, parece, o tu criterio tomar la decisión de continuar o no continuar con la RCP, ¿no? En esa guía van a encontrar ustedes también algo que es muy frecuente y por eso es que está en la guía de, bueno, de 2015 también ya está, pero hoy en día ya está un algoritmo ya de sospecha de intoxicación por consumo de opiáceos, ¿y por qué está esto? Porque recuerden que esta guía es americana y esta guía obviamente va con la problemática que hay en Estados Unidos y la problemática de Estados Unidos es que existen muchas personas con consumo de opiáceos, ¿no? Como adictos a los opiáceos, a los medicamentos, recuerden ustedes por farmacología, morfina y subvención y obviamente los aeronómanos y todo lo demás. El exceso, la cantidad, la sobredosis de estos medicamentos va a llegarnos al paciente, recuerden, nuevamente farmacología, un efecto secundario de estos opiáceos es la depresión respiratoria, entonces en este caso este paciente deprime su respiración hasta llegar a la apnea, da un paro respiratorio, sin necesidad de estar obstruido, ¿eh? Y entonces es muy frecuente que muchas personas estén llamando al 911 y digan tengo una persona que no responde, no está respirando, entonces llega la ambulancia y por eso ya se instituyó un algoritmo de emergencia asociado con el consumo de opiáceos, ¿no? Por eso te dice para el personal de salud, dice compruebe si la víctima responde, hasta ahí nada nuevo, pide ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca, active el sistema de emergencia, ¿ok? Y si es que sospecha, yo veo que está una jeringuita tirada al costado, hay su crack, hay sus cristalitos, sus cositas, entonces debo sospechar de un consumo de opiáceos, ¿ya? O este, o sus pastillas, hemos visto por ahí morfina, etcétera, ahí la sospecha, entonces hay que ver, ¿no? Si no está ventilando, hay que mantener la ventilación, ¿no? Como le dije, si no hay respiración, pero es el pulso, entonces hay que tratar de dar la ventilación, si no tiene pulso, entonces ya es un RCP norcomún y corriente, pero el plus o el punto adecuado es que yo le administre el antídoto para los opiáceos que es simplemente naloxone, ¿no? Y continuar con el algoritmo de paro cardíaco como está, solamente se le agrega el hecho de que si yo tengo la sospecha, coloquemos naloxone. Muy bien, ¿qué más? En el caso de que el paciente ya recupere la, se llama retorno a la circulación espontánea, o retorno a la circulación espontánea, o sea que ya late por sí solo el corazón, ya está respirando, recuerden que se llama fase de estabilización, no es de dejarlo ahí, es colocar el manejo de la vía aérea, de repente el paciente puede estar latiendo, pero lo que tenemos que hacer es manejar todavía la ventilación, puede ser por ejemplo un ahogado, alguien que estuvo sumergido en el agua, cuerpo extraño, o paciente con alguna otra patología, entonces de repente es necesario que lo intubemos, mantener siempre ya empezar 10 respiraciones, mantener buena saturación, y su presión arterial también, porque por ejemplo los pacientes que han sufrido un infarto pueden recuperar la circulación, pero ese corazón ya está dañado, está isquémico, y puede de repente tener un shock cardiogénico y llevarlo nuevamente al paro, la principal causa de muerte temprana es nuevamente la arritmia o el shock cardiogénico secundario que lo lleva pues simplemente a una parada cardíaca, realizar el EKG de 12 derivaciones, ¿para qué? ¿para qué revisemos si es que no es un infarto, no estar completamente seguro, ¿no? Y finalmente continuo, manejo continuo y actividades de emergencia adicionales hay que ver si es un infarto tratar pues el infarto, llevarlo a sala de morinamia, etcétera, ¿no? Colocarlo en un stent, si de repente si de repente no se deja o sea, ya recordó pero necesita apoyo ventilatorio mecánico circulatorio mecánico entonces hay que ver, ¿no? Hay que tratar varias cosas ahí y eso es un manejo de los personal de UCI, ¿no? Y aquí adelantándonos al RCP avanzado han visto por acá tratar las causas reversibles, ¿no? Tratar las causas reversibles, bueno, las causas reversibles son las 5H, 5T, 5H, 5T, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones o acidosis, hipopotasemia o hiperpotasemia, hipotermia y las 5T son neumotórax, atención, atención, ya, taponamiento cardíaco, toxinas, o sea, intoxicación, aquí traigo por ejemplo las drogas, ¿no? Trombosis pulmonar o trombosis coronaria que es el infarto, entonces esas son las causas, ¿bien? Muy bien, entonces esto es en el embarazo no hay mucha particularidad, ya, simplemente igual activar el paro cada local, todos los servicios incluidos de ginecología tienen que ser y manejarlo de la vía aérea de la madre, ¿no? O sea, simplemente darle soporte vital, básico, avanzado y ver cuál es la característica de la presente en este caso dice llevar un desplazamiento uterino lateral continuo para evitar que obviamente el peso del bebé comprima el retorno de las venas cavas ya, y esto de acá, ¿no? Desconecten los monitores que se habían y esto es la diferencia, ¿no? prepararse para la asesoría perimórtica, o sea, aún haciéndole la RCT así como tal hay que llevarla a la sala de operaciones para que ya anestesiología se encargue de intubarla, ¿no? Intubamos y puedan ustedes o ginecólogos sacar o extraer el producto porque de lo contrario si no retorna en cinco minutos ese paro se muere el niño. Entonces eso es el tema, o sea, si el paciente entra en paro y tengo que rápidamente tengo cinco minutos para reanimarla y de lo contrario sacarlo al niño lo más rápido posible porque de lo contrario tendríamos ya no una persona mal sino, perdón, fallecida sino ya dos. Esa sería la diferencia, ¿ya? Lo del cadena pediátrica recordar que los niños hay que prevenir, ¿no? Prevenir antes que lamentar. El niño tiene mucha facilidad para el mayor cantidad de paros cardíacos en el niño son por atragantamiento, por paro respiratorio, o sea, por una obstrucción de cuerpo extraño, o sea, porque el paciente sufre alguna enfermedad bronquiolar o infección de vías aéreas inferiores, asma, etcétera, severo, que destruye los pasajes de oxígeno y eso le produce, ¿no? En el niño es difícil que vaya pues infarto, son más de patología de mayores y eso es un problema porque en el niño cuando la parada cardiorespiratoria se da, te va a llevar más bien a asistolias o actividades eléctricas sin pulso, o sea, se va a ir del otro lado, no va a ser un paciente que tengas que desfibrilar con mucha frecuencia, ¿no? Es raro en realidad, los pacientes, por ejemplo, los niños que se atragantan o que se atoran van a hacerte una sistolia, ¿no? Y eso, ¿qué repercusión tiene, profesor? Porque recuerda que la sistolia no se desfibrila y es un poco más a veces renuente o difícil de sacarla. Entonces, en el niño lo principal que tenemos que hacer es liberar la vía aérea porque una vez que libera la vía aérea se oxigena y puede el corazoncito nuevamente latir. Entonces, lo principal ponemos un cinturón de seguridad para prevenir ante todo, ¿no? La otra causa es obviamente traumatismo que le produce sangrado y lo lleva pues a un shock y lo mismo, lo salen el niño más tiende a hacerte a sistolio que otra, ¿no? Y de ahí lo mismo, ¿no? Llamada de emergencia con rápida RCP, resolución avanzada, cuidados posparos y recuperación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver una de niños y finalizamos con un evento casi casi muy cercano a lo que se podía presentar en la calle. ¿Ya? Vamos a compartir acá. A ver, un momento. Ok, vamos Vamos a ver este vídeo de RCP pediátrica. La primera maniobra es la de apertura de la vía aérea, en este caso colocamos una mano en la frente y con la otra mano intentamos abrir la mandíbula así, de esta forma. Mucho cuidado con la extensión del cuello porque si es un lactante no podemos hiper extender demasiado el cuello porque no conseguiríamos que entrara el aire. Tenemos que ponerlo en posición neutra, si es un niño mayor sí que tenemos que hiper extender ligeramente el cuello. Bien la maniobra frente mentón que es esta es así y nos acercamos al niño para ver si observamos movimientos torácicos y para ver si oímos y sentimos el aire. Si no sentimos nada de esto ni vemos que se mueva el toras tenemos que empezar a hacer cinco insuflaciones de rescate. En el caso del lactante nuestra boca tiene que sellar bien la nariz y la boca del niño, si es un niño mayor tendríamos que hacer el boca a boca pinzando la nariz y poniendo nuestra boca contra la suya, en el caso del lactante por tanto sería así. Cada una de ellas, cada insuflación debe durar aproximadamente un segundo. Una vez que hemos hecho las cinco insuflaciones de rescate vamos a comprobar si el niño tose, si se mueve o si empieza a respirar. Si no es así porque suponemos que también podemos coger los pulsos pero no siempre vamos a conseguirlo, palparíamos los pulsos femorales, los pulsos brachiales o los pulsos carotidios si es un niño mayor. Si no tenemos pulsos y el niño tampoco respira ni se mueve empezamos con las compresiones torácicas. ¿Cómo se hace el masaje cardíaco en un niño? Depende si es un lactante o si es un niño mayor de un año o un adulto. En el caso del lactante colocamos nuestros dedos, dos dedos en el tercio inferior del esternón y es ahí donde vamos a hacer las compresiones. Haríamos 15 compresiones torácicas seguidas. En el caso de que no sea un lactante y sea un niño mayor de un año, el masaje cardíaco sería parecido al adulto colocando la palma de la mano en el tercio inferior del esternón o si es un niño mayor con las dos manos como se hace en el adulto de la misma forma. Una vez que tenemos las 15 compresiones tenemos que seguir ventilando al paciente y la secuencia siempre va a ser 15 compresiones, dos insuflaciones, o sea que sería como hemos hecho antes y a continuación dos insuflaciones. Y así continuaríamos si llevamos ya un minuto tenemos que ir a pedir ayuda si nadie ha venido a socorrernos ir a activar un servicio de emergencia y continuaríamos así hasta que venga alguien o hasta que el niño empiece a tener algún signo vital o empiece a respirar. Muy bien, esa es la posición para el lactante, ya dos deditos nada más y comprimes, dos deditos. ¿Cuál es la secuencia? 15, 2, 15, 2, ya sobre todo digamos que este es en el lactante, ¿no? 15, 2. Bueno, las ventilaciones y bueno, hasta que venga ayuda, ¿no? Si es muy, muy chiquito ya, bueno, perdón, si es más grande ya pones una mano nada más, una mano nada más, ¿no? Esa es la posición, si no, yo puedo poner una mano, solamente una mano y con una mano nomás comprimo y ahí si es más grande el tora ya con dos, ¿no? Eso ya sería lo ideal, ¿vale? Bien, entonces para terminar con esta parte de RCP Básica, el último, el último video... De la mano, en el tercer... Bien, el último video, miren, esto lo encontré hace un par de años, es de un reality, bueno, de una de... en Australia y graba, pues, lo del día a día de los salvavidas. Pero me gustó esto porque es una que tiene una secuencia completa, ¿no? De RCP. Entonces, un paro que nos puede dar a nosotros ahí veraneando, ¿ya? Entrando acá y decir, no, yo acá he venido a relajarme. No, también nuestra responsabilidad como médicos se da, ¿no? Entonces, miren ustedes acá. Miren, miren, amigos. Miren. Miren. Miren, ¡no! Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren. Ok. Chappo y Caelan a half a kilometre away at South End Hard to tell yet man but I think they've got someone on the back of the ski Good morning And to see you I'm getting to know Some people Trae a person Trae a person who has been Subterted in the water Unfortunately There were some Los pescatistas, los abavidos, estaba la moto, lo han subido a una camilla y lo van a trasladar. ¿Qué es lo primero que piensan? Miren como ya están rápidamente, paciente que está ahogado, que está inconsciente, lo primero que dicen regresa y anda a traer un desfibrilador. Entonces vean la relevancia de este aparatito, digamos que solamente para la teoría, en realidad esa es la... Entonces miren, lo primero que vemos en escena es que, ¿qué están haciendo? Lo han tirado ahí y está en la desesperación, lo vemos en posición de RCP básico ya. O sea, ya sabe, obviamente aquí no hay que comprobar, obviamente mucho, en realidad está inconsciente, está ahogado, probable que no tenga pulso ni obviamente respiración. Pero miren, el error que por el apuro a veces uno comete y es que ya está haciéndole RCP, aquí apenas habría de plan. ¡Sáquenlo del agua! ¿Por qué? Porque esta escena no es segura, miren, estamos todavía acá en el agua, te están mojando, o sea, es un lugar no apropiado, sino que a veces los nervios, la desesperación no gana, queremos apoyar. Pero ahí menos mal que había alguien que los apoya y les pide, por favor, ¿no? Corregir eso y entonces ahora sí. De repente este al lado no es adecuado, vemos que la cabeza le está colgando a la persona, ¿no? Este, a veces en el apuro nos desesperamos, ¿no? Y eso, y si hubiera golpeado, supongamos la de la cabeza hubiera tenido algún traumatismo, de repente eso hubiera sido contraproducente. Pero bueno, apropiadamente parece que no lo fue, pero hay que sujetar la cabeza, ¿no? Ok, ahora sí, escena es segura, ya estamos lejos del agua y ahora sí, miren, automáticamente. Bueno, vean ustedes que se acercan rápidamente a esas personas y automáticamente ya empezamos a tratar de liberar o de ventilarlo, ¿no? Pero lo primero que se inició es la compresión. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. En la torre. Pero Dunno自然 no puede dejar la posición de control que se mueve sin manos. 20, 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 21, 21, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27. Tu me pulsa un poco para liberarle la vida de ella, ¿no? El agua. Suscuidamiento. ¡Wait, wait! ¡Hedraje, tup! The defib es vital. Dunstan tiene no choice pero para que enliste un Feng Shizagu. ¡Guys, guay, 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 guay. now me voy a pasear, guay, 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 guay. Bajos más de estreno, de entrada de la tierra, de la otra parte de la plaid, hace que la flags suena? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está ese air? ¿Era está Photo? ...que ha estado健康... ...conclero, por tres minutos! Bueno, el equipo ya trae la mascarilla, la bolsa out inflable y esta persona coacta para que no se escape y otro nos apoya. ¿Ven qué importante es cuando hay varias manos? Entonces, cuando estamos solitos, créanme que esto es una catástrofe. Entonces, es realmente importante tener siempre ayuda. Yo soy médico, permíteme, yo te apoyo. Yo soy un anestesiólogo, que estaba veraneando ahí, y dice, yo puedo ayudarte, claro, obviamente, ¿no? Nuestra especialidad, junto con las áreas críticas, somos los que más casos de estas cosas vemos y el entrenamiento, pero eso no quiere decir que, digamos, la cantidad de casos, pero obviamente, si ustedes tienen el entrenamiento con los cursos, créanme que lo van a hacer muy bien. ¿Para qué? Ya llegó el desfibrilador, porque dice frijar sobre el pecho desnudo y obviamente tiene que estar seco para reventir la adherencia. Entonces, menos más que estas personas, estaban por ahí, personal médico y permitían esto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sabemos lo que estamos haciendo. No sé por ahí. Vamos. Vamos. que ningún movimiento pueda malinterpretar, haga que el aparato malinterprete los datos. Touches the man's body while it is shot. Get off him! Get off him! I know if you can't touch him! Don't touch him! Don't touch him! He'll get electrocuted. Then, at least five minutes after the man drowned. Pulse, pulse. I've got a pulse. I have a pulse. He's back, he's back, he's responding. Let's go, let's go. Let's go, let's breathe with him. Breathe with him. I've got a pulse, I've got a pulse. I've got a pulse. I've got a pulse. I've got a good pulse. We're going to breathe him up. Continue the pulse. He's alright mate, we've got him. We've got him mate. Keep breathing him up. I've got a good pulse Shapo. Yeah, it's alright. Continue. Give me the radio. Go with his breasts. Go with his breasts. His name is Ryan Kim. 26. A student of Korea. I'm going to try my sword on three. One, two, three. One, two, three. He has ingested a dangerous amount of water. Come on up. Let's keep... Yeah, it's alright. Let's just keep backing him up. It's got a good... Yep. There's a lot of fluid coming out. That's good. There you go Bob. That's it. But lifeguards work doesn't let up. Swimmers are now in trouble at South Bondi. We need someone down there. I won't down there mate. As Ryan stabilizes, lifeguards check for other injuries. Do you think he might have hit his head on the bottom? No. Can he swim? No. A little bit. I think he's caught a grand body. We're opposite. I think he has caught a grand body before absentee. Okay, he's getting a lot more color around the edge. One. Only minutes after being brought back to life. Hey, hey, hey. Hey, hey. Seguguen ¿qué tal? ¿itó bien? Yo debería de tener una recuperación de la doctora. ¿La terapia masca? Sí. Sí. Tendrías eso. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, amigo? ¿Está bien? Rian still needs urgent medical care. Close friend Dan is by his side. Precaution still needs to be taken in case of other injuries. Precaution still needs to be taken in case of other injuries. Precaution still needs to be taken in case of other injuries. So, this is the image, for my colleagues, of a RCP management, rapid, effective, and with a good final, because we can see the patient, but remember, that he has injected, with water water, and probably develop a pneumonia aspirative for the amount of water that has had. We have to evaluate the central nervous system in 48 hours because we don't know yet, and check it out as well as others. So, and that led to that the success was this from here, that we have a person already stabilized. Can we say the same of our emergency response system? No. No. No, you know. todos, por eso me gustó este video, porque tiene todos los eslabones de la cadena, salvo que al comienzo, bueno, quisieron reanimarlo ahí en orilla de playa, lo cual obviamente hubiera sido también este compra producente, pero no dejaron, ¿no? Muy bien, ese es el objetivo, aquí en la próxima clase de repente vamos a ver algunas otras cositas de la RCP avanzada, que ya terminan de completar esta presentación de la semana, ¿ok? Muy bien, si hubiera alguna pregunta, los escucho, dobleo. Ok, entonces la próxima semana vamos con el RCP avanzado, y algunas situaciones de despediración y errores comunes. Bien, muchas gracias por su tiempo, estamos viendo el lunes ya con la última sesión del curso de anestesiología. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.